¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno en el vídeo del día de hoy como ya pudieron ver tengo así como el cabello por ningún lado y es que hoy quiero probar dos productos para el cabello más que nada quiero probar uno, este es el Instyler, lo quiero probar en mi cabello y en una peluca que se supone que es sintética pero se supone que es como heat friendly entonces dije así que se me hizo una muy buena oportunidad este vídeo es en colaboración con la empresa que me mandó el Instyler pero todas las opiniones como siempre mis amores son de su servidora y aparte ya que me vean la peluca que seguramente tal vez ya está en el thumbnail no sé está es que está muy padre pero bueno antes de empezar si eres nuevo o nuevo en mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo nuevo en este canal hablamos del cuero de la piel, de maquillaje, que del pelo y hacemos unos DIYs padrísimos así que suscríbete muy bien mis amores pues vamos a empezar, quiero presentarles el Instyler, este es el Instyler Max yo llevo años como seguramente ustedes también viendo estos cepillos a la venta y la verdad yo decía bueno servirán, no servirán ¿qué pasará? y bueno la particularidad de este que es el Max es que creo que el primero que salió solo rueda hacia un lado y este rueda hacia los dos lados, se calienta en un minuto y puedes enchinar tu cabello a hacer como ondas suaves o alaciarlo muy bien se los enseño rápidamente de cerca así es como se ve el Instyler Max y como estamos viendo de un lado tiene el cepillo que es bastante suave y del otro pues la tenaza que gira tiene un solo botón, con este lo apagas, lo prendes y controlas los cuatro niveles de temperatura con los que cuenta y me encanta porque el cable es giratorio así que no te tienes que preocupar por estarte enredando una vez que vean cómo funciona les recuerdo que les dejo el link en la cajita de información para que vean la oferta que pueden obtener hace rato yo traía una colita de caballo por eso se me ve así como pues así con esta ondita pero mi cabello en realidad es pues muy lacio pero no así totalmente straight ¿no? si necesito algo y la peluca que tengo aquí ay bueno de ganas de ponérmela por eso estoy como rosita del maquillaje es esta que es como rosa oro rosa estoy un poco traumada ustedes ya lo saben y está súper larga se puede cortar si quisieran ver cómo cortar pelucas déjenmelo saber por favor es sintética pero está padrísima entonces bueno lo que yo quiero hacer rápidamente es ver si el instyler pues me puede realmente estilizar el cabello sin dañármelo pues lo traigo ahorita bastante largo para ver si sirve si no sirve o que yo listo entonces aquí está mi micro se ve no le hagan caso voy a soltar mi cabello que les digo o sea no es totalmente un lacio perfecto entonces pues siempre necesito algo delicado que me lo alacie pero que no me lo maltrate entonces lo único que voy a hacer es cepillarlo un poquitín lo voy a tomar un pequeño mechoncito y a ver ya está conectado se supone que se prende de aquí como estamos viendo y luego ok ahora está rodando para la derecha y ya a la si le haces dos veces así ya está rodando al otro lado entonces bueno se supone que en un minutito ya está caliente efectivamente ya se calentó se calienta rapidísimo entonces a ver voy a agarrar un mechoncín mechoncín se está girando hacia mí entonces lo que voy a hacer es colocarlo así y está pasando pues por lo que es el cepillo que es bastante suave el cabello no sé si lo puedo tocar hay muchas alaciadoras que luego tocas y te queman yo para nada y a ver vamos a ver cómo lo dejo pues bastante lacio por ejemplo a ver si yo quisiera hacerle una curvita ahí está la curvita me gustó eh no se siente así como a ver y tiene como bonita caída sí sí me gustó les recuerdo mis amores que este no es el único vídeo de cabello que hemos hecho ya hemos probado cepillos extensiones les he contado todo sobre mi cabello qué color uso qué shampoos qué productos todo eso se los dejo aquí arriba a ver lo voy a hacer una vez más me gusta el hecho de que no tengas que estar al mismo tiempo con un cepillo redondo y una secadora porque esto es dos en uno o sea lo hace al mismo tiempo es para hacerte como el para adentro o así de gatito para afuera da lo mismo y bueno por último ya sé que lo vamos a enchinar hoy yo quiero lacio el cabello pero a ver por ejemplo si yo quisiera usarlo como tipo tenaza vamos a ver si se puede como una onda rápida ay qué bonita me gustó la ondita ok sirve perfecto tanto para enchinar como para lasear y fíjense que me gustó el hecho de verdad el cabello no sale hirviendo eh o sea lo puedo agarrar perfectamente bien y me gustó el hecho de que sea así como sueltecito me gustó y yo con mi enchinadora me tardo un poquito más en que se me quede esa onda entonces está lindo me encantó ok yo hoy lo quiero lacio entonces esto fue como la prueba de que sí si se hace un chino muy bonito como muy sueltecito ay me dan ganas de pinarme así también pero bueno no hoy lo quiero lacio y mientras me ven enchinándome todo el cabello enchinándome alaciándome todo el cabello mis amores les voy a poner pues rapidito y en voz en off les voy a contar acerca de un producto que se llama resuelve tu deuda porque pues ahora que pasó pues todas las navidades y seguimos en la cuesta de enero verdad y febrero y casi casi hasta diciembre o diciembre este año y bueno es una muy buena forma de pues resolver tu deuda de todo este fin de año que pasó así que mientras yo me alacio y para que esto no interfiera les platico muy bien mis amores mientras me alacio les cuento que resuelve tu deuda es un programa que te ayuda a liquidar tus adeudos sin la necesidad de solicitar un préstamo y también te dan la posibilidad de reincorporarte al sistema crediticio en primer lugar revisan tu caso tu historial crediticio y determinan el estatus de tus deudas después se determina tu capacidad de ahorro y con esto van a saber cuánto tiempo vas a tardar en liquidar tus deudas todas tus aportaciones se van a una cuenta de ahorro a tu nombre que estará autorizada por la comisión nacional bancaria y de valores supervisada por la conducción y protegida por el ipad también negocian con tus acreedores así que puedes obtener un descuento hasta del 70% lo único que necesitas es deber más de 35 mil pesos estar atrasado en tus pagos y obviamente tener disposición para pagar tus deudas si están interesados tanto en el cepillo como en resuelve tu deuda todos los links se los dejo en la cajita de información pues si mis amores como pudieron ver así rápidamente me sirvió bastante bien a mí me gustó mucho como me lo dejó no se me ve muerto no se me ve quemado les digo si se calienta bastante pero el cabello no sale hirviendo lo que se me hizo maravilloso y el hecho de que tenga el cepillo pues se me hace bastante bien ahora vamos a la paluca paluca ay no tengo quien me ayude a detenérmela no se ve bueno a ver ya sé saben que me la voy a tener que poner para hacerlo sobre mi cabeza no le he quitado el encajito así que se lo voy a quitar rápidamente porque así es como viene este es de uniwix nada más se las enseño así y lo hago sobre mi cabeza pues para ver si se puede ahí está que obo eh que obo me siento en game of thrones aunque la verdad solo me he echado dos episodios pero si no está padrísima la peluca díganme si quieren ver así como que algo más estoy decidida a tomar más fotos en instagram este año y creo que esta me va a ayudar mucho les digo como cortarla como estilizarla si hacerle así como que el partido cuéntenme esta peluca les digo que es de uniwix me la mandaron para que la probara pero lo que quiero probar es si me gustan las ondas que tiene pero por ejemplo a ver de este este mechón y les digo lo tengo en el nivel 2 ay me siento no se como les soy sincera durante un tiempo aquí en youtube hace como un año me quería pintar el cabello de este color pero me daba un miedo pues si mejor una peluca y así se quita uno de problemas a ver vamos a ver lo que quiero es que no la doy no le vaya a quemar no no se siente para nada caliente ahí está me la lació perfecta hay que darle como otra pasadita pero no a ver si yo la quiero así como con la onda ok para rizos la peluca como que necesita algo más fuerte pero no la quiero quemar pero para lasearla si está muy bien para lasearla si la está laseando bien entonces si usas peluca o le subes más o pues usas algo un poquito más potente pero no yo creo que con subirle pero es que me da pena me da pena de quemarla no la voy a quemar a ver vamos a ver tal vez un mechón más chiquito es que es demasiado cabello esta peluca ya la tengo en el nivel más alto ok vamos a ver si ahora si hace el rizo ok entonces en este caso es mejor alasearla para la laseada funcionó perfectamente bien pues bueno mis amores como pudieron ver me voy a despedir así porque me voy a tomar unas cuantas fotos pero sirve perfectamente bien para lasear para hacer un rizo suelto muy bonito y yo no sentí que maltratara para nada para nada mi cabello así que como les comenté durante el vídeo si están interesados denle por favor clic en el link que les dejo en la cajita de información y en el primer comentario para que sepan la oferta que pueden adquirir tanto de Lins Styler como de Resuelve Tu Deuda y bueno mis amores esto fue todo por el vídeo del día de hoy si les gustó como siempre por favor regálenme una manita arriba ya saben que me ayudan mucho pero mucho 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 a seguirles haciendo este tipo de vídeos y probando productos y de todo cuéntenme por favor si ya lo habían probado si estaban renuentes si tienen esta versión o las otras que hay del InStyler porque pues a mí se me hizo una muy buena opción y recuerden mis amores vídeos nuevos miércoles, viernes y domingos así que mis amores ahora sí me voy les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto